Rezando está, sin a alguien preguntar, buscando atrás y mirando la verdad. Y a la vida me empezó al misterio el tambor y gozando muchas veces me de cuenta que enviagué en el embas. Entonces tomé cada oportunidad, qué sonrisa fue por mi alma. Sin barrera ni frontera, el sincero llanto es para usted. Esta energía todo el mundo mueve, lleva el tambor, sube bailando sin parar. Rezando está, sin a alguien preguntar, buscando atrás y mirando la verdad. En el sueño que hice yo de la tierra vino el tambor, todos los sabios hicieron que medicina en música. De la embas, me la dio un mensaje, mi mamá. Desde allí, ahora voy pa'lante. Sin barrera ni frontera, el sincero llanto es para usted. Esta energía todo el mundo mueve, lleva el tambor, sube bailando sin parar. Rezando estás, sin a alguien preguntar, buscando atrás y mirando la verdad. Rezando estás, sin barrera ni frontera ni frontera, el sincero llanto es para usted. Esta energía todo el mundo mueve, lleva el tambor, sube bailando sin barrera ni frontera. Rezando estás, sin barrera ni frontera ni frontera ni frontera ni frontera ni frontera ni frontera ni frontera. Rezando estás, sin barrera ni frontera 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 ni Rezando en ti, la rumela más, dime que hacerá más divertir Rezando en ti, abriste corazón, toco, canto y bailo yo Rezando en ti, practicando el batá, dime tú la verdad y a tú lo ves Rezando en ti, si nunca estoy a tocar, tú no sabes nada Rezando en ti, óyelo bien, cómo te llamas, cómo lo dices Rezando en ti, traición como mamá que te espera Rezando estás, sin a alguien preguntar, buscando atrás y mirando la verdad Peléna